He vuelto, he vuelto Hola señores y señoras que onda, sean bienvenidos a este nuevo video, y así es gente, he vuelto, para traerles los mejores tops relacionados con android, obviamente fue por eso, y no porque a los últimos videos les fue mal He vuelto, he vuelto a caer Así que, como ustedes no lo pidieron, como ustedes no lo exigieron, con solo un 84% de votos, así que hoy presentamos el top de mejores juegos de pc para android, o como me gusta decirlo, juegos de pc, para pobres Ahora si con intro y todo, ya no tengo que robar la intro de mao xd Oh, ahí está el muflazo Certencia, todos los juegos presentados en este top, son ports de juegos de pc o consola, o sea versiones adaptadas de dichas plataformas para su funcionamiento en dispositivos móviles Como tal, algunos de estos ports son un poco inestables ya que, o siguen en desarrollo o tienen problemas de compatibilidad con ciertas versiones de android Dicho todo eso, comencemos con este top, de juegos de pc para android Joe 9, si, ese juego donde eres un caballero, donde exploras cuevas y ciudades enteras El juego donde tienes que romper tres sellos para salvar a todo el reino Eres el hijo perdido de un rey pálido, el cual se follo una araña y tiene una obsesión por las sierras Si, hablamos de ese mismo juego que tiene una buena cantidad de fans, que se quieren follar a este personaje cada vez que sale, y que es mitad araña Creo que ya fue demasiado café por hoy, desarrollado por Dan Cooper Este port nos ofrece una muy buena jugabilidad y una gran historia, llena de misterios y exploración Adéntrate a este reino abandonado y descubre su origen y el porqué de su caída Con un peso de un giga en total, este juego sin duda merece demasiado la pena No solo por su historia, sino porque también incluye todos los DLC de dicho juego Adéntrate y descubre un nuevo mundo bajo el suelo y déjate cautivar por su enorme mundo Ahora vamos a un game play rápido Ay, mi espalda Sendero verde Ay, no mames mi hermano dejó su de pelea A ver, momento pelea Momento pelea señores Sass, a la mi Ay, ya sacando los prohibidos desde el inicio A ver, vamos a ver quién baila mejor, minita A ver, a ver No, jueputa Ah, mierda Me anda rompiendo, viene el orto Esa pendeja No, como decía mi tío, usted es mujer, no pi... No se imaginan A ver, me funan en el 2x3 No, jueputa No le di, no puedo hacer el truco No, no, corre, 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 corre No, pendeja No, mierda No Sin duda un gran juego con un estilo de arte espectacular Se los recomiendo personalmente Bueno, ahora vamos al siguiente puesto Dertale y Deltagoom Se estarán preguntando por qué puse estos dos juegos en el mismo puesto Pues son del mismo creador Comparten fandom y varias similitudes En los dos juegos eres un humano el cual debe salvar el mundo que lo rodea Tomando acción sobre sus enemigos o simplemente actuando sobre ellos Como tal eso sería lo único que comparten Exceptuando que los dos juegos están llenos de furros Y que los fans les encantan los personajes con forma de cabra En nada más se parecerían si dejamos de lado esto En un Dertale eres un humano el cual por pendejo Se tropezó y cayó en un agujero lleno de monstruos Los cuales viven en estas catacumbas oscuras Tu misión es salir de las ruinas Y ayudar a los monstruos a salir de ahí En el caso de Deltarune es casi lo mismo Solo que aquí eres el hijo adoptivo de una cabra Donde terminas atrapado en una aventura Luego de haber ido al almacén con una compañera de clase A darle unos besotes Descubre su origen y el porqué de la corrupción de su mundo Sé un héroe y cierra cada uno de las fuentes oscuras Sin dudarlo es un juego más que entretenido Con una buena cantidad de puzles Y con unos personajes más que carismáticos Pelea contra tus enemigos y reclútalos para que se unan hacia ti Los dos juegos están bien buenos Con un peso de 250 megas cada juego Desarrollados originalmente por Tony Fox Y el port hecho por Hexux Explora estos dos mundos llenos de aventura y misterio Y cumple tu objetivo para llenarte de determinación No hay gameplay de estos dos juegos por falta de tiempo Pero aún así se los recomiendo mucho Ahora vamos al siguiente juego Pea, si ese juego que todos queremos por su estilo de arte Su dificultad, su historia y su rule 34 Ya saben, lo típico Típico Pero que tal si te digo que existe una manera de jugar ese juego En tu piedra interactiva que tienes por celular Y no hablo de un hand game Ni un emulador de PC O de Nintendo Switch O una versión para PSP o PSP Vita Así es gente Hablo del único, el inigualable El primo lejano de Cyberbook 2077 Si es, hablo de Kupea de Arly Desarrollado por Dan Cooper Con un peso de casi 2 gigas Este port nos da acceso a todo el juego base de Kupea O sea la isla 1, 2 y 3 Las armas base Y todos los amuletos que tiene este La historia trata de como dos hermanos terminan endeudados con el diablo Teniendo que enfrentarse a todos los deudores de este Y recolectar sus contratos de almas para saldar su deuda Explora y enfréntate a todos los jefes de las islas Se testigo de su impresionante mundo Y de la gran cantidad de bugs visuales que tiene este para ofrecernos Ahora vamos a un Gameplay rápido Te voy a romper bien el orto ¡Cerra el orto! Sin duda es un gran juego Se los recomiendo demasiado Aún que tiene bugs que puede complicar el juego Aún así es una buena opción Ahora vamos al siguiente puesto Aún así es una buena opción Si no saben de este juego No se preocupen Yo ni sabía de su existencia antes de hacer este top Rain World es un juego el cual se desarrolla en un mundo devastado y destruido Es un juego 2D de supervivencia La historia trata sobre una babosa con forma de gato O lo que sea esta cosa La cual buscará la manera de sobrevivir y volver con su familia Ya que como en Undertale Te caíste en un agujero por pendejo Y llegaste a este extraño sitio Tendrás que enfrentarte y sobrevivir tú solo a las criaturas Que habitan esta zona profunda tan peligrosa Buscar comida y buscar un refugio antes Que la tormenta comience e inunde todo el lugar Explora su vasto mundo lleno de vida Literalmente todo tiene vida Y es aterradora Con un peso de 1.7 gigas El juego desarrollado por Videocult y el porte hecho por Dan Cooper En serio es una verdadera joya Y ahora vamos a un gameplay rápido No tengo ni idea de que es pero bueno Ah ese soy yo Ah me fui a la verga Me voy a la verga Ah chinga A ver Lanzar Salto Coger y Comer Bueno la verdad Aprenderé No entiendo mucho la verdad Pero eso es comida O algo así No no sé Uy qué es eso Bueno quién sabe Bueno pero Qué se hace acá Ayuda Nació estúpido Por favor Ok tengo uno Uy ahora qué Comelo Ah Tiene suficiente para invernar Invernar Por acá supongo Esto qué es Eh ¿Por qué me cierra? Ah bueno What the fuck Qué es esa cosa Alejarse Aléjese Tengo una piedra Tengo una piedra No 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 Corre 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 Me morí What no entendí Sin duda un juego más que bueno y entretenido con unas mecánicas de juego bastante curiosas Ahora vamos al siguiente juego con el que te sentirás toda una zorra Está bien sabrosa Ay qué rica chuleta Ay 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 Sí La extinción es para siempre Es un juego sobre valga la redundancia sobre una zorra pero no cualquier zorra sino que la más zorra es de las zorras, la última zorra en el mundo, la cual tendrá que sobrevivir para que los zorros no se extingan como especie, y cuidar de tus cachorros, siendo estos los últimos ejemplares en todo el mundo, se estarán preguntando y donde está el padre, pues este es como el tuyo, o sea se fue por leche a la tienda y nunca volvió, es un juego de exploración y supervivencia, en el cual tendrás que sobrevivir y buscar alimento para ti y tus cachorros, esquivando todos los peligros de este mundo al borde de la extinción, evitar todo contacto con los humanos y sus trampas, para que no te casen y puedan sobrevivir tus cachorros a este mundo, explora, caza y dales mimos a tus cachorros, con un peso de 1.2 gigas, como tales de los pocos juegos que se pueden descargar en la play store, para no decir que es el único, lo único malo es que este paga, pero como saben todo se puede conseguir de formas suculentas, no puedo decir ni como ni donde, porque no quiero que youtube me haga a la del undete y que era mi canal, el juego está bien bueno, se los recomiendo aunque necesitaras un celular medianamente potente, pero poniendo eso de lado está bueno el juego, no pongo gameplay de este porque mi celular explota cada vez que lo pruebo, pero aún así les recomiendo que lo prueben, y con este juego nos despedimos del top. Bueno señores y señoras, eso fue todo por el día de hoy, lamento la inactividad pero he estado muy ocupado por la escuela y apenas tengo tiempo para evitar y aún peor para hacer estos tops, ya que son los que llevan más tiempo en hacer, los links de los juegos nos los puedo colocar en el vídeo ya que me lo podrían tumbar, pero les recomiendo que se unan a mi server de discord, en el cual les espera una sorpresita muy suculenta, como tal ya me voy, muchas gracias a todos los miembros del canal, en serio muchas gracias por apoyar mi contenido, ya que como tal ayudan a que pueda hacer estos vídeos que tanto les gusta, y a comer sopita caliente todos los días, si quieres unirte el precio está a partir de los 49 centavos de dólar, bueno eso fue todo, cuídate y toma agua, yo fui Lightfox, y me despido, adiós bye. ¡Suscríbete!